Estamos en la cuarta válida distrital de Bicicross, unidad deportiva Salitre Pista Mario Soto. A pesar de tener un lunes festivo, excelente participación de la familia. Este es un paseo también, y más económico. Se disfruta con los hijos y no nos pican los mosquitos en tierra caliente. Ojo con el chikungunya. Aquí están las diferentes carpas, de los diferentes equipos. Se preparan los pilotos en sus calentamientos. Aquí están todos los sitios y carpas ocupadas. Por la familia BMX. Aquí están las damas. Infantiles previos a inicio a su competencia. Todos se preparan. En esta fiesta del BMX Bogotano.